¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi, estamos en la parte 20 del Far Cry 4 y bueno, ya tengo dinero para comprar el altar, por eso estoy aquí en mi casa. Vamos a ver, voy a comprarlo, eso es lo primero que voy a hacer en este vídeo, realmente no sé si servirá para algo, yo espero que sí, que por 375.000 pavos, aparte de hacer bonito, sirva para algo. Ahora veremos, realmente tengo el dinero justo, pero bueno, así ya me lo quito de encima, me quedaré pelado ahora al comprarlo, pero ya digo, así ya me lo quito de una vez ya de encima y ya no tengo que volver a hacer la casa. Ya la tengo toda mejorada. A ver, ¿dónde está mi altar? ¿Eso es? ¿Eso al lado de la puerta es el altar? ¿Eso es? Sí, ¿no? Porque, a ver, si estaba dentro de la casa la imagen... A ver, ¿se puede hacer algo? Hostia, pues no. Dinero hay en el... Ah, espéranos. Anda. Anda, pero... ¿Esto qué significa? ¿Que cada vez que venga aquí al altar puedo encontrar dinero? Pero muy poquito, ¿no? Por eso nada más habían 5.000. Sí, ¿no? Eso parece. Bueno, sí, el altar es esto, claramente no se ve muy bien, se ve un poco oscuro, pero sí, sí, el altar es esto. Pues vaya, bueno, espero que sí, que sea eso, que cada vez que venga aquí saque algo de dinero con el altar. Espero que sí, estaría bien. Porque, ya digo, si son 370.000 pavos solo para hacer bonito, como que no me hace mucha gracia. Bueno, y en este vídeo vamos a continuar con la historia principal, porque quiero ya desbloquear las siguientes mejoras, porque, como vais a ver, os lo voy a enseñar. Ya lo tengo casi todo, sobre todo de este lado, solo me falta esta de aquí. Y de este lado tengo que completar misiones de la historia para poder seguir teniendo más vida. Entonces, pues me interesa, me interesa. Así que vamos a completar más parte de la historia. Que, bueno, yo ya he estado haciendo algunas secundarias, como más o menos os las he enseñado todas. Yo he estado ya... Falta, eh, falta un montón. Como veis, aún tengo un montón de símbolos. La verdad es que es larguísimo el juego. Tengo un montón, un montón de símbolos. Y sobre todo, si quieres coger cofres y demás, tienes faen aquí. Vamos, aún me quedan campos. Bueno, campos. Me quedan puestos por coger. Aún me quedan un montón de torretas. Y, bueno, queda toda esta zona de aquí arriba. O sea que, como digo, el juego es largo. Así que me voy a venir... Bueno, primero... Bueno, no da igual, lo puedo hacer aquí. Que quiero cambiar de armas. Vamos a venir hacia aquí y voy a ir a por la principal, como digo. Y quiero cambiar la arma. Bueno, una de ellas. Quiero cambiar una de ellas. Que realmente, buah, he desbloqueado un montón. Entre el anterior vídeo y lo que he estado haciendo yo, he desbloqueado muchísimas. Fijaros. De aquí ya las tengo todas. Que, por cierto, me quiero comprar esta también. Que es una ballesta automática, como veis. No sé si... Supongo que... A ver, que usará balas de ballesta. No sé cómo irá, porque como no la tengo aún. Pero, bueno, me la quiero comprar para ver qué tal. Y de aquí, bueno, de aquí ya, como veis, las tengo todas desbloqueadas. Menos el bazooka. Sí, la verdad es que he entrado antes a la tienda y se me han desbloqueado un montón. De aquí también tengo varias desbloqueadas. Como, por ejemplo, esta. Esta de aquí, el cañón. Que, como veis, ya lo he desbloqueado y lo llevo puesto. No sé, bastantes. Pero que realmente, madre mía. Necesitas un montón de dinero para poderlas comprar todas. Ahora mismo, como veis, estoy pelado. Tengo 20.000. Y, pues, quiero llevarme mi arco, porque me gustaría probar lo de la munición explosiva y demás. Porque el arco tiene varias municiones. Entonces, me gustaría probarlo. Vamos a ir aquí a munición. A ver si tengo... Explosiva. Buah, es que... Buah, pero son carísimas. Bueno, me voy a comprar... Buah, las he comprado todas. Bueno, da igual, da igual. Pues bueno, compro también todas las de fuego y ya está. Ya no me llega para más, ¿no? Pues sí, 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 vale. Bueno, al menos, mira, lo podremos probar. Y de paso ya voy a rellenar las flechas. Y de lo otro voy bastante bien. Así vamos variando un poquito, ya que, bueno, lo he usado bastante el arco. Lo he enseñado, sobre todo al principio del juego, si os acordáis, lo he enseñado bastante. Pero, pues ahora, que tengo más o menos dinero. Ya que tengo bastantes cosas compradas y las armas buenas. Por si me gasto un poco de flechas explosivas y eso, no pasa nada. Yo directamente voy a poner las explosivas, ¿eh? Bueno, a ver, espero que la misión está en la explosiva o la de fuego. Ahora no estoy seguro. Ahí va, me he equivocado. Un momento. No, esa era la de fuego. Esta es la explosiva. Esta, vale. Pues vamos a por la misión. Espero que no sea de sigilo por eso, porque si no me van a joder porque no podré usar ninguna de las dos. Tendré que usar las flechas normales, pero bueno. Va a ir variando un poco, ¿eh? Ah, mira, perfecto. Con elefante y todo vamos ahí. Ah, que bueno. Como siempre, me lo quitarán a la que empiece la misión. Pero bueno, al menos así voy con el elefante disfrutando por el camino. Toma, a la mierda el árbol. Pero sí, sí. Bueno, lo malo es eso, que cuando llegue... ¡Puf! A la mierda el árbol. Cuando llegue me lo quitarán. Ah, ¿no lo rompe? Ah, yo pensaba... Espera, espera. Yo pensaba, ya lo estaba rompiendo. A ver. No, no, no lo rompe. Ah, vale. No, no. Lo que suena como que, bueno, como que se da un golpe contra el árbol. Pero romperlos no lo rompe, ¿no? Vamos, elefante. Venga, bonito. Vamos. Coño, sí que está más lejos de lo que yo pensaba. Ya tengo esta... Vale, no. Pero ya estoy cerca. A ver, a ver. A ver quién toca ahora. Porque, claro. Si os acordáis, cuando hice una de las últimas misiones de esas... De decidir quién es el dueño de la senda dorada, se puso a la mitad de dueña. Así que vamos a ver. ¿Por qué se entra aquí? ¡Oh, no! ¡Un elefante! ¿Por dónde se entra aquí? Para hacer la misión. Por aquí detrás, por ejemplo, sí. Por la puerta azul. ¡Hostia, mira, si se están peleando! ¿A quién me recuerdas? Ah, sí. A Peigan. Soy como Peigan porque tengo una visión para Kirat. Intento liberarnos de toda tu mierda, tercermundista. Insultas nuestra historia, cultura y tradiciones. ¿Tradiciones? ¿Como casarse con niñas pequeñas? ¿Ese es tu gran plan para Badra? ¡Oh, hazlo! Adelante, muestra a AJ cómo eres realmente. Yo no respondo ante ti. Le toca a Nur. Al menos coincidimos en eso. No tuvo ninguna elección. Peigan obligó a Nur a hacer esas cosas. Tenía a su familia. ¿Y a cuántas familias mató para salvar a la suya? No importan los motivos que tuviera. Tiene que pagar. Igual que los demás. Yo decidiré qué hacer con Nur. Pues, como bien dije, va a morir. Va a morir porque encima este es el que nos llevemos en el coche, ya sabéis, en el maletero del coche. Y encima el cabrón se iba riendo, si os acordáis. Bueno, o sea, que era muy mala gente. Pues mira, lo voy a matar. Estas son las cosas que hacen que, en teoría, cambie el final. Y pues yo ahora decido que lo voy a matar. A ver, está a mil metracos. Ah, pero mira. Perfectísimo. Tengo aquí mi viaje rápido, justo al lado. Tengo que seguir, la verdad, no lo he hecho hoy. Mientras hacía secundaria, he hecho otras cosas. Tengo que seguir desbloqueando puestos y demás para poderme seguir moviendo así de rápido por el mapa. Porque, joder, va bien. A ver, a ver, yo ya digo, si está en mi mano decidir, yo lo voy a matar, ¿eh? Participa en la arena. Ah, hostia, ¿lo voy a matar en la arena? ¿Encuentra el modo de colarte? ¿Pero cómo de colarte? Si yo aquí soy el puto amo. Pues por aquí detrás, ¿no? No, no creo. No, ya lo he dicho bien claro. No, pues por aquí tampoco. Ah, por ahí arriba. Vale, mira, ya me lo marca. Sí, pero ¿y cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Hay que llegar desde arriba? ¿Hay que llegar desde arriba? Si no, ¿qué? Ay, perdonad. Que es que estamos ya en invierno, ay, joder. El frío aprieta. Ah, mira. Aquí, aquí. Ya decía, yo digo, por algún sitio tenemos que poder subir. Vale, ahora tendría que haber otro, ¿no? Ah, mira, vale, vale. Venga, AJ, no tengas miedo. ¡No tengas miedo, AJ! Ah, vale, espera. Hay que engancharse al otro. Pensaba que iba a saltar ya directo. Yo ya digo, ¿eh? Si está en mi mano, lo voy a matar. ¿Qué es esto este kirá? En 100 años nunca ha habido una fuerza de combate tan feroz y temida. He oído vuestros gritos. Y os doy a mi guardia personal. Pero qué ganas de que empiece. Sí, el Paraba, esta vez, el ácido de turo siempre merece la peinada. Buah, pero me voy a meter dentro, ¿no? De la arena ya directo. Sí, ¿no? Ve a la sala de control, ah, no. Pero estoy como en la zona de mantenimiento. Pero sí, sí, hay enemigos, ¿eh? A ver, a ver. Estas son las de fuego. Venga, va. La primera, tío. Te la vas a comer de lleno. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Y ahora yo así, mira. ¡Jumba! Como Pedro por su casa. Buah, se ha alargado un poco, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Buah, quizás lo tendría. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Voy a cambiar a la explosiva. Para ir variando también. Porque no veas. Macho con el fuego. Ahí, ya está. Ya se está quitando. Ahí, ya se quita el lag. Bueno, no, el lag está siendo por esto. Por la arena. Coño, ¿qué le pasa a esta zona de la arena? Bueno, da igual. Voy a matarlo rápidamente. Toma, tú tienes bazooka. Mira lo que tengo yo. ¿Qué es lo que hace esto? ¡Oh, oh! Vale, a ver. ¿Dónde hay más? Porque con el lag no los veo. Vale, ahí. Lo que pasa es que no tengo ángulo para darle. Ahora. Buah. Entonces estaba muy lejos. Tendría que haber levantado más la flecha. Buah. Ah, vale. No, no. Es que las explosivas van mucho más bombeadas. Vale, 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 vale. Flecha normal. Va, a ver si me paso el trozo este que no veas. Espero que se esté grabando bien porque no veas con la lagleada, ¿eh? A ver, flecha normal. Flecha normal. Va. A ver, ¿dónde está ese hombre? Vale, si las flechas llegan mucho más lejos. Tío, pero no le doy. Si no está más de 80 metros. Ah, tío, voy a sacar la pipa. Informa, mira. Toma informe. Buah, no le he dado. Ahora sí. Toma informe. Sí, bueno. Ya veremos. Ya veremos. Mira, me está gustando esta misión, ¿eh? Porque además estoy jodiendo a la de la arena. Me está gustando esta misión. Es que ahora mismo estoy dudando en si estamos jodiendo a la de la arena o al tío del coche que llevábamos en el manetero. No, pero es que han dicho lo de la familia y todo. Pero bueno, claro, es que ella también tenía su familia. Claro, es que no sé, la estoy dudando. Vamos a registrar a estos hombres que no tengo mucho dinero. Macho, no sé por qué, pero ya digo, debe ser que no está muy bien optimizada. Es justamente esa zona. Porque desde arriba, porque realmente cuando estás abajo en la arena va perfecto. Va perfecto, pero luego desde allá arriba se veía súper mal. Iba a tolaqueado. Venga, me queda una flecha. Tengo que aprovecharla bien contra estos tres. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que se lo van a pasar bien. Mira, mira. Pumba, bajas múltiples por tres. Y ahora, ya para lo que me queda voy a sacarlas de juego. Chum, 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 chum. Realmente voy a comprar cuando me empiece a sobrar más el dinero. Por eso ahora no, porque ahora mismo necesito comprar las armas que voy desbloqueando. Y pues, si me voy gastando cuatro mil en cada flecha, me voy a quedar sin pasta. Pero bueno, de vez en cuando iré comprando porque veo que mola, veo que mola bastante. Vale, y ahora... ¡Hostia, que bien todos! ¿Se podrían quemar varios? A ver, sí, se queman varios. Sí, se queman. Mira, mira, mira que bien, mira que bien. Dos, el tigre también quemado. Perfecto, chaval. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tira por ahí. ¡Buah, le ha atravesado! ¡Cabrón! ¡Buah, que me van a matar, además! ¡Uuuh! ¡Ah, hostia, estas son flechas normales! ¡Espera, espera, espera! Vale, perfecto. ¡Oh, qué lástima! Ya no tengo más flechas de fuego. Lo bien que me lo estaba pasando yo. Ahora solo me quedan normales. Eh, hablando de esto. Voy a registrar, es verdad que lo he dicho. Que necesito money. Aunque estos no están dando muchos, eh. Ya digo, los que más dieron, no sé si os acordáis, pero... Pues la fortaleza, como ya dije, joder. Tres mil powers. Luego se notaba la diferencia. Estos me están dando muy, muy poquito. Pero bueno, luego... Con las cosas que se pueden vender, pues seguramente sacaré más. Bueno, seguramente no. Sacaré más. Aunque tampoco sé si mucho o poco. Piel dañada. ¿Por qué, eh? Ah, porque lo he quemado. Claro, claro, claro. Porque lo he quemado. Por eso está la piel dañada. A ver, a ver. Vamos a descubrir realmente a quién de los dos voy a matar. Oh, creo que la he liado. Sí, la he liado. Vamos a descubrir a ver cuál de los dos. Porque ya digo, es que como es... Como ha dicho lo de la familia, Pues... A lo mejor es uno o es el otro. Pero yo creo que por lo que está pasando Debe ser la de la arena. Pero no lo entiendo. La vamos a... Mata o... O enfréntate a Noren. ¿Y cómo decido eso? Eso no me marca este punto. No, pero sí, sí. Es la de la arena. Mírala. Es la de la arena. Y me cambian la pistola. ¡Pueblo de Kiran! Os he dado valientes campeones Y cobardes perdedores. Pero nadie tan santuario Y desesperado como los gladiadores de hoy. ¡Sé que vuestra sed de sangre es infinita! AJ, ¿dónde está mi familia? Pero... Lo siento, Nur. No, no. Entonces... Lo siento mucho. Lo siento. Eigan, los asesores. ¡Gracias! Vaya que sí. O sea... Yo hubiese tenido... Supongo que los dos segundos o tres Que ha estado la pistola sacada Para decidir si la mataba o no. Pero igualmente, al final se acaba matando ella. Ya me lo he imaginado. Cuando ha sacado el cuchillo. Estaba claro. Ha molado, ¿eh? Por eso... Ha molado. Mira, toma ya. Ya no hay dueño de la arena. Me voy a hacer yo el dueño de la arena. ¡Qué hago en la leche! Me voy a hacer yo el dueño. Bueno, entonces... Ahí. Ahora, misión completada. Y ahora me llamarán y me dirán el qué. ¡Oh! No, un cargo de Yogi y Regi. ¡Oh! Ya tenía ganas. Vale, pues bien. Mira, al final... Toma ya, ¿eh? Pues al final... No es tan tonto, le dije. Bueno, no la hemos matado. Bueno, un momento. Se acabó. No hubiera muerto. Buen trabajo, AJ. Ahora todo el sur nos pertenece. Le has enseñado a la gente que la libertad es el camino a seguir. No hay marcha atrás. Da igual lo que diga Sabal. Pues no, no, ¿eh? No era tan tonta, ¿eh? Porque... O sea, no era tan tonto, le dije. Porque al final, mira... Al final ha ido a por ella. Pero bueno, mira... Hubiese decidido no matarla, al final se mata. Bien, bien. Me ha gustado, me ha gustado. Porque... Joder, es que me jodió muchísimo lo que pasó, macho. A ver... Vamos a ver dónde está la siguiente. Aquí, en mi casa. Y ya es la que tengo que coger por huevos, ¿no? Es la que continúa con la historia. Vale, pues... Vamos a ir para allí. A ver, a ver qué me cuentan. A ver qué tal. Las misiones de estas siempre... De estos siempre están muy chulas. A ver, a ver cómo va esta. Y me voy a quitar el arco porque... Bueno... Podría comprar... Va, sí, sí, va, va. Voy a volver a comprar munición. Voy a volver a comprar munición explosiva que me lo pasaré bien. A ver... Munición, munición. ¿Se me compra así? No, así solo me compran las flechas. Tengo que ir yo expresamente a munición. Es que... Por eso ya, como veis, ya directamente ni te la compran. Porque saben que es muy cara. Es que ya está, ya me he quedado sin... Solo he podido comprar tres. Ya os digo, ¿eh? No, lo que os he dicho antes. Normalmente no compraré munición. Ahora porque, mira, porque... Quiero probar un poco el arco así explosivo y tal. Pero no lo compraré mucho hasta que no tenga más dinero. Porque si no... A ver... ¡Ah! ¡No hay dinero! ¡No hay dinero! Pues no, ¿eh? Me parece a mí que eso no es la primera vez, ¿eh? Me parece a mí que el altar solo va a ser para hacer bonito, ¿eh? Cago en la leche. Voy a coger las plantas verdes ya que estoy aquí. Bueno, ya os digo que seguramente... Eh... Miraremos el vídeo del principio. Y miré a la zona de la misión y ya lo dejaremos por ahí. Porque si no, va a pasar lo de siempre que... Al final se me acaba alargando demasiado el vídeo y no quiero. Así que vamos a ver el vídeo. Iré a donde me pidan. Y poco más. ¡Ah! Espera. Y esto es otro altar. Con más dinero también. Pero claro, es eso. Se rellenarán cada vez que de esto. En verdad tiene fácil solución. Entrar y volver a salir. Bueno, ya os lo comentaré. Como... Bueno, como tengo que entrar más de una vez. ¿Esto qué es? Anda, mira. Aquí en mi casa tengo chalecos. Siempre también. Anda. Eso ni lo sabía. Pues que no lo había ni mirado. Aquí en la parte de atrás me lo había ni mirado. Anda, anda. ¡Qué bien! Bueno, ya os lo comentaré. Cuando entre al próximo vídeo, si me acuerdo, lo miro. Y os digo a ver si dan o no dan dinero. Lo suyo sería eso. Porque por lo que ha costado el altar, macho. Ya empiezan. ¿Cómo se llama? ¿Piedra caliente? Sí. Vamos, que como siempre, ahora lo va a flipar, ¿no? No te preocupes de que se te quema el paquete. ¿Cómo? ¡Mierda! Esto no me está subiendo mucho. Ay. Debes de estar desarrollando algo de tolerancia. Normal. Necesitarás algo más del ingrediente. No me imaginaba el pinchazo. Claro. Es que realmente aquí la cuestión es el pinchazo. Vete a saber que te pinchan con la jeringuilla. A ver si hay que... Qué cabrones. A ver dónde me llevan hoy. Aunque bueno, ya realmente mola. Al principio eran unos cabrones. Pero realmente mola. Porque como son misiones muy chulas. Buenas noches. A ver qué pasa en esta ocasión. Vamos, vamos. Carga. Que quiero verlo. A ver qué pasa. Va a ser un poco, imagino, como la anterior, ¿no? Y por lo que veo me habrán dejado sin armas. Y por eso está la ametralladora ahí. ¿Verdad que sí? ¿A que sí, AJ? En efecto. ¿Y para qué me ha gastado yo mi dinero en mi arco? Me cago en la leche. Chico farmacéutico. Chico farmacéutico. Chico farmacéutico. Gracias. 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 Me quería motivar demasiado Pensaba que habría un charco Pensaba que habría como un laguito Al fondo No más trozo de río Pero bueno, me han dejado aquí Sí, perfecto, me han dejado aquí A ver Porque es que ya que estoy ¡Oh, me han quitado! ¿Qué dices? Bueno, da igual Voy a intentar coger la máscara Suena por aquí Suena por aquí la música Se acopla con la otra Suenaba por ahí arriba, ¿eh? Ah, no, mirala Está aquí Vale, perfecto Vámonos Como la otra vez Van bien, ¿eh? Van bien estas misiones Porque vas cogiendo cosas A que les buffen, tío Ya mataré luego a alguno Y a pillar de su arma Pero qué putada, o sea El punto de control Contarme me ha contado Pero me han quitado la arma, tío A ver Vamos a coger el cofre Está ahí abajo Sí Qué mala gente ¿Por qué me quitáis mi arma, cabrones? Oh, no se va No se va No se va No se va Oh, otra vez no Vale, a ver Cuchillo, cuchillo Dios, Dios, Dios ¿Qué hacéis, locos? Hostia Quería matarlos con el cuchillo Para quitarles el arma Pero como que no Aparte, estos no son De los que llevan armas Estos son los de los Cocktails Molotov A ver El otro Bueno, el otro ha salido volando Por ahí, da igual Vámonos El otro es que Vete a saber Donde ha acabado Donde ha acabado, macho Con la explosión Yo quiero un arma A volar Madre mía Hasta los pájaros Son raros Son pájaros de fuego Chaval Hostia Vaya Con las que se pilla Lazy Con su amigo Con sus amiguetes Míralos, míralos Hostia Vale, a ver Ahora que danos a los enemigos Ah, tengo que subir arriba Por huevos Coño Y están cayendo morteros Loco Soy morteros Vale, ahora que No, no, no No está No está No está Marca tu equipo Pero ¿qué pasa? Que está aquí ya mi equipo Muere, cabrón Buah, buah Con el fuego Chaval A ver Tú también Muere Hijo puta Buah Me ha dado Pero bueno Yo también A ver Ah, sí Es que está aquí ya mi equipo Oh Ah, pues mira Ha sido Ah, vale Hostia Pues ha sido mucho más rápida Que la otra Me esperaba que fuese más larga Pero no, no Bueno, perfecto Pues entonces Hostia Hemos aquí dado este Hostia Pues nada Entonces lo vamos a dejar por aquí A ver la siguiente Por curiosidad La siguiente Es W Que la he visto Pero no he visto A ver dónde Ni puta idea Ahí no la veo A ver dónde está Ah, mira Ah, mira Es el Willis Vale, vale Guay, guay Pues en el siguiente Seguiremos por ahí Y me han desbloqueado No, todavía Pues aún tengo que hacer más misiones Para hacer esta Todavía no la puedo conseguir Pues nada Lo vamos a dejar por aquí La verdad Las dos misiones han estado muy bien Y Joder Rápido No me han matado Ninguna vez Diría La verdad No estoy seguro Bueno, sí, coño Sí, la vez de aquí La de ahora Y ya está Nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y si es así Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Las vivencias de nuestros ancestros Están cifradas en la doble hélice Tras tres décadas de investigación Nuestros ingenieros han creado una innovadora Ni Ni Ni